Estamos de regreso y muchas gracias por acompañarnos. El evento Mexland puede usted disfrutar de bailes típicos, artesanías y obras de arte mexicanas, comidas típicas y música en vivo. Así es, precisamente es el inicio de este gran evento donde se encuentra en vivo nuestra compañera Yuridia González. Yuridia, ¿qué tal está el ambiente en estos momentos en Mexland? Lina, Raúl, buenas noches. Bueno, continuamos en Mexland 2019, que desde muy temprano, de hecho, desde las 10 de la mañana abrieron sus puertas para esta gran apertura. Hemos conocido personas de todas partes del valle y de todas edades, porque es un evento completamente familiar. Así que un pequeño adelanto de lo que preparamos para ustedes. Mexland 2019 dio inicio esta mañana, un festival de cinco días lleno de arte, música y tradiciones mexicanas. En los terrenos de McAllen Convention Center y su conocido Performing Arts. Familias de todo el valle exploraban Mexland 2019 el día de hoy. Y entre las presentaciones más buscadas fue Circo Hermanos Vázquez, que nos dieron un pequeño adelanto de lo que el público puede ver durante estos cinco días. Además, hablaron de la importancia de este evento. Es muy importante este evento, ya que para el valle nosotros, pues básicamente somos clasificados como uno de los eventos más importantes cada año. Nosotros comenzamos nuestra gira siempre en la ciudad de Dona y viajamos a todo lo que es los Estados Unidos. Actualmente el circo está en Atlanta, Georgia. Y nosotros nos tomamos este tiempo para venir a este evento tan especial, para estar con toda nuestra gente de aquí del valle. Y pues bueno, estamos muy contentos, muy emocionados. El ambiente aquí se ve increíble. Un circo que ha logrado conquistar generación tras generación. Bueno, es un show completamente familiar. Yo creo que es lo que lo hace único. Porque uno puede ir al cine, puede ir a un evento y muchas veces no lo puedes disfrutar con toda tu familia. Aquí estás viendo un show que lo vas a disfrutar desde el niño hasta el más grande. Es un show que salimos de la carpa. Mucha gente está acostumbrada, como dijo mi hermano, a vernos en carpa. Y aquí estamos saliendo de ahí y entrando a aquel escenario. Es algo nuevo para nosotros, es algo muy divertido. Otro evento dentro de Mexland que se llevó a cabo hoy fue la noche 5K Neon Lights. Una carrera de 5 kilómetros, donde logró reunir cerca de mil personas vestidos en colores fosforescentes, mientras disfrutaban sus alrededores. Un festival que inicia desde las 10 de la mañana para toda la familia. Y Somos del Valle seguirá explorando para traerle todos los detalles. Para el calendario completo de actividades y presentaciones, visite mexland.com. Y eso es solamente un pequeño adelanto de lo que se vive en Mexland 2019. Lo invitamos a que visite la página oficial de mexland.com para que vea el calendario de todas las actividades y presentaciones que continúan, porque aún quedan cuatro días de lo que más está causando ya curiosidad. El día de mañana es el gran evento de Sabor a México, con comida de distintos lugares de México lindo y querido. Y por supuesto también el desfile La Candela. Y también algo muy importante, continúan las funciones de Circo Hermanos Vázquez. Y el sábado, mezcal, tequila y catrinas. Así que todavía hay mucha fiesta, todavía hay mucha diversión para toda la comunidad en el valle y sus alrededores. Yuridia González, en vivo desde McAllen. Regresamos al estudio.